Es francesita, bulevardera, tiene su espudo la flor de lir En alas vino de una quimera, es francesita, es de París Con su silueta nerviosa y fina, con su brillante sin su aler Las ven las chicas de la Argentina, si no ya dicen, no se creen Francesita, flor del boulevard, en la temporada es frisa que vas a llorar Y hay que reír para olvidar, francesita, flor del boulevard Con su viejito feliz soñaba, anda en un barrio cerca de Dios Pero el ingrato que tanto amaba, le dio otra fama en su corazón Partió con ella y enloquecida, siguió sus pasos desde París Más perdió el rumbo y ansió su vida, bajo las luchas de ese país Francesita, flor del boulevard, en la temporada es frisa que vas a llorar Y hay que reír para olvidar, francesita, flor del boulevard